hermano venezolano mañana 12 de diciembre vamos a demostrarle al mundo que somos mayoría que somos mayoría los venezolanos dignos los que no nos rendimos los que seguimos luchando sin descanso por la libertad de nuestra venezuela los que decidimos simplemente no someternos al chantaje de si que usted no va a comer si no vota como lo dijo aquel si el que no vota no come o al que no vota que lo voten del trabajo los venezolanos que hemos decidido levantar nuestra voz los que alzamos la voz contra la opresión y que le gritamos al mundo que queremos libertad esa venezuela de bien salen mañana 12 de diciembre a la calle a la consulta popular que así como el planeta vio los centros de votación convertidos en centros del fraude el pasado 6 de diciembre mañana vean las calles cargadas de gente llena de esperanza y pues por supuesto sobre todo cargados de compromiso libertario así que nos vemos mañana en las calles de venezuela sigamos en la lucha sigamos adelante y a la consulta popular los venezolanos somos sujetos de pleno derecho estemos donde estemos por ello hemos luchado a lo largo de estas más de dos décadas para el reconocimiento pleno de los derechos de cada uno de nosotros sin ningún tipo de límite por eso a ti hermano amigo que estás en la diáspora que saliste de venezuela buscando futuro vida buscando la posibilidad de enviar para tu familia algún aporte para que el que se quedó aquí no pasara tanto trabajo y tanta necesidad tú venezolano estás fuera de nuestra tierra y que luchas tanto todos los días porque tu vida afuera tampoco no es fácil pero que además extrañas a tu país a tu nación y a tu tierra que no has dejado de luchar ni un solo minuto y que además tampoco has dejado de pensar en lo que pasa aquí tú tienes en tus manos la posibilidad de seguir ayudando a venezuela a ti hermano te esperamos mañana en los centros de consulta popular en el país donde te encuentres y si no tienes un centro cercano te invitamos a que participes a través del telegram a través de las aplicaciones y en efecto a que consultes las páginas oficiales de la consulta por venezuela para que puedas enterarte de los mecanismos de participación así que contamos contigo tanto con los venezolanos que estamos acá en nuestro país como con los venezolanos que han tenido que salir de venezuela